Hola amigos, bienvenidos a otro video con Tony Flores. En esta ocasión vamos a ver una prevención para que tu celular o teléfono no se apague y para que en realidad no surja esos patrones de que vuelva a apagarse seguido y de que tu celular simplemente funcione de manera correcta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una serie de pasos para prevenir que tu celular no se aloque el sistema operativo, incluso va a servir para que tus aplicaciones sean más óptimas, tu celular sea más óptimo y tu celular no se sobrecaliente. Y así puedas tener un celular mucho más rápido, eficiente, óptimo y en buenas condiciones. Para que no te surja el famoso mi celular se apagó, mi celular ya no carga de manera correcta. También otra recomendación preventiva que les recomiendo muchísimo es que carguen su celular hasta cierto tiempo, no pueden estarlo cargando, ya tienen 70% y lo vuelven a cargar, tienen 80% y lo vuelven a cargar, eso sobrecarga la batería. Entonces lo correcto sería 70% y antes de que se acabe el 10% volverlo a cargar, si es que no quieres que se apague totalmente. Pero sería correcto, la manera correcta es dejar que tu smartphone se apague y volverlo a cargar completamente apagado, porque así dura mucho más la batería. Si te iba a durar 5 años, puede que te dure 3 años o incluso hasta menos. Ha pasado que en ocasiones tu celular sale de fábrica, es súper nuevo y dices, ¿pero por qué se apaga? ¿pero por qué empieza a fallar el sistema operativo? Pues esto surge a que cargamos varias veces durante el día, incluso sobrecargamos como lo conectamos directo y ni siquiera está a un regulador, también tomen mucho en cuenta, tiene que estar a un regulado la energía eléctrica del cargador hacia nuestro celular. Bueno, pues bueno, esas son mis recomendaciones para que nos siga pasando y ahorita pues vamos a hacer una serie de pasos para que no surja más ese problema, pero si no sigues las recomendaciones anteriores que acabo de mencionar, también no te recomiendo efectivamente que vaya a servir de la mejor manera, ¿ok? Pues bueno, sin más preámbulo, pues no olvides, si eres nuevo en el canal, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Sí, subimos videos todos los días, así como ves, videos sobre reparación de la vida diaria, mi celular no prende, quitar el patrón, contraseña olvidada, varios y varios temas. El canal tiene muchísimos videos que puedes ver y son muy, muy interesantes. También recuerda darle a like si te está gustando este video y compartirlo con tus amigos. Y no olvides que subimos videos todos los días sobre reparación de tablets, celulares, también como sobre tu computadora, tanto como hardware, software. Y vemos también temas diversos como redes sociales, como problemas de Facebook, YouTube, Instagram y etc. Simplemente te mantenemos al día con las mejores novedades de la tecnología. Pues bueno, sin más rollo, iniciamos con el video. Pues bueno, una vez estando aquí, vamos a entrar primeramente a nuestro celular a configuración. Así es. Y en configuración nos vamos a ir donde dice memoria, ¿ok? Vamos a ir a la parte donde dice memoria. Aquí ustedes lo que van a hacer es entrar a memorias que utilizan las aplicaciones, ¿ok? Y que, y revisen en realidad cuáles son las que les consume más memoria a la hora de la RAM en su celular. Como ven, la que más me consume, pues obligatoriamente tiene que ser el sistema operativo. Y en segundo está Facebook, en tercera está la de servicio y en cuarta está la de YouTube. Pues bueno, en este caso, mi celular está en perfecto estado. Si tienes alguna aplicación que te está consumiendo más de datos, por favor, quítala. Quítala porque te va a quitar mucha RAM, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ir a almacenamiento y UCB. Y en almacenamiento vamos a ir donde dice almacenamiento interno. En almacenamiento interno vamos a dar donde dice datos almacenados cachito. Le damos clic. ¿Esto qué va a hacer? Va a eliminar todos los datos de las aplicaciones, los registros, todo, todo lo guardado sobre las aplicaciones. Simplemente lo único que vamos a hacer es darle a eliminar. Y le damos a aceptar, en este caso, aceptar. Vamos hacia atrás. Y ahora lo que vamos a hacer es ir a la opción de programador. Si tú no eres programador aún, entras a acerca del teléfono y en acerca del teléfono está la versión de banda base en la cual tú, aquí mismo, actualización del sistema. Bueno, en este caso tiene una actualización. Le voy a decir que no. Acerca del teléfono. Y te vas a ir a donde dice simplemente versión de base. Ahí, número de compilación. Te vas abajo y dice no es necesario, ya eres programador. Solo aprietas siete veces y te aparecerá esta opción de programador. Una vez activada, te va a aparecer así, activado. Simplemente lo activas y nos vamos a ir hacia abajo. Y en escala de animación, lo que vas a hacer es darle en 0.5 a cada una de estas. ¿Esto qué va a hacer? Obviamente las animaciones consumen muchísima RAM. Lo cual hace que también fuerce el GPU de nuestro celular. Así que les recomiendo que lo dejen en 0.5 para que tenga una optimización súper, súper mejorada. Y prácticamente sería todo. Lo único que les recomiendo es que hagan es eso de ahí. ¿Ok? Pues bueno. Ahora simplemente se salen y reinician su celular. Y pues bueno. Sería prácticamente todo amigos. Solamente hacen esos sencillos pasos. Siguen las recomendaciones que les dije anteriormente en un inicio en el video. Y prácticamente sería todo. Pues espero les haya servido muchísimo este video. No olvides darle a like si así fue. Comentar que te gustaría ver en esta bonita comunidad. Tu comunidad de YouTube. Y nos vemos en un próximo video. Recuerda, te atendió tu servidor Tony Flores. Recuerda, ser positivo te hace sexy. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.